Entro a la escena y me follo una morena Estas chicas vienen como si fueran en quincena Al ver las que piden más, pues la verdad es que da pena Solo quieren que los deje con su garganta muy llena Quieren conocernos, no me hagas reír Lo único que voy a hacer es hacerte el genio No me engasco un mariconazo, me voy a dormir Si te atreves a insultarme, tú te vas a freír Son los pica piedras, la familia que te hará reír De la edad de piedra vienen para hacer historia aquí Si, llego a la clase con mis collaros de reví Ni si te ocurra golpearme o te voy a hacer sufrir Tu capacidad de caminar te la voy a prohibir En unas dos horas yo me voy a dormir Estas perras trans no saben que inventarse Hacen lo posible para conmigo casarse Yo no creo en nada, yo no soy de fiarme Yo soy una persona más bien de forrarme Me da igual si yo llego a pasarme Ahora mismo mis babas voy a acomodarme Después de un rato voy a afeitarme ¿Qué tienes tú que ocurra a mí? Faltarme Son los pica piedras, la familia que te hará reír De la edad de piedra vienen para hacer historia aquí Verda de mierda, te voy a dejar hundida A ti y a tus putos ovales inexistentes No sé si tú ya estás consciente De que si tienes idea de con qué te vas metiendo ¿Qué te vas haciendo? Hey Chupame las bolas solo, chupame las bolas 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 Son los pica piedras, la familia que te hará reír De la edad de piedra vienen para hacer historia aquí Chupame las bolas solo, chupame las bolas solo, chupame las bolas